A ver, ve arriba ¿Dónde estás? Ah, mira, creo que estás aquí donde la bola de la gente ¿O dónde estás? Estoy en la máquina dorada esta que dice cero Ah, mira, mira, soy el cabezón El emo, el cabezón ¿Me ves? No te veo, para, es que, ¿qué pasa? Es que, me salen carteles Sí, que ya empieza el nuevo modo Aparte, emplebe Soy igual que en la vida real, ¿va? Soy igualito Sí, soy, chiquito y cabezón Y hay challenge, cada vez que te mueras Tienes que darle un chupito de... ¿En serio? No ¿Pero vos también? No, me lo estaba inventando sobre la marcha Para la siguiente Hoy te amo, hoy te amo A ver si le gusta la gente A la próxima lo hacemos ¿Sabes lo que hago yo aquí? Le digo a la gente que me proteja con sus cuerpos Te subes hasta arriba Es un poco raro eso Sí, que hagan una cúpula a tu alrededor Y te protejan y sobrevives, te lo juro Gente, protegednos con vuestros cuerpos Y ahora se va a formar la cúpula ¡Hostia! ¡No! Teníamos que haber bajado ¿Qué pasó? ¿Terremoto? Terremoto, terremoto Chile, Chile No, me fui No, me partí en mi pedazo, tío ¿Sabes lo que me mandaron un clip el otro día? Te quería confrontar de ello Era un clip tuyo Estabas haciendo no sé qué de voces e imitaciones de Discord Y había uno que ponía imitador de Cry Y dijiste textualmente ¿Quién es Cry? Dijiste No, dijiste ¿Quién chota es Cry? No conozco putos randoms No names ¡Qué asco! Pará, pará Pero no te conocía en ese momento No es mi culpa No es mi problema O sea No lo veo justo Que tuve que haberlo expresado de otra forma No O sea, tenías que haber fingido que sí me conoces Ah Como me preguntan a mí me dicen ¿Conoces a Dark Player 32? Y yo claro, me encanta Me cae muy bien Y ya está No, no, yo soy sincero Pero ahora te conozco Y me caes muy bien Ah, bueno Está bien ¿Nos cogemos este perro que está acá? ¿Dónde? Creo que es un carpinto Hay una silla de ruedas ¡Eo, todos cójense al perro! ¡Cójense todos al perro! ¡Cójense todos al perro! Vale, este mapa está potente ¡Uy, mira, que te ha rimamado! ¡La ardilla! ¡Ay, quiero ir con la ardilla! Vamos con la ardilla, caray, vení ¿Dónde? No te veo Ah, ya vi la ardilla Una ardilla gigante Aquí, aquí, todos aquí adentro Vamos, acá, acá, acá A protegernos Sobre todo Espera, hay límite de aforo, gente Gente, una persona por metro cuadrado, por favor Así son las cárceles de Turquía, loco No me jodas No, ahora va a haber calentamiento global Y nos va a agarrar calor corporal Por todo lo que estamos acá Y nos vamos a morir Espérate, a ver cómo A ver cuál es el disaster, ¿no? Que toca ¡No! Lluvia ácida Quedaos aquí dentro, quedaos aquí dentro Estamos bien Esa poesia, amigo Ocupa todo el cuarto en suelo Sí, 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 sí Está todo el server aquí metido Oye, se está muriendo la gente, ¿eh? Se está muriendo todo Estoy a punto de morir Se está muriendo todo Me morí Me morí ¿Por? La lluvia ácida ¿Por qué? No sé, oye Ah, para, pero el ácido penetra el material ¿Cómo, cómo? Eh, para, un momento Estamos con tal Roblox Es cierto Hola, Carlos, me saludas, ni en pedo Ah, mira, súbete aquí arriba, vente aquí arriba Aquí se puede hacer la cúrcula que te digo ¿Estás? Ya arrancó, ¿no? No, 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 no arrancó, no arrancó Sube, sube Pero no me deja ¿Por qué? ¡Perdito! Sube ¿Qué es esto? Earthquake Ah, no, ah, no Ah, no, amigo Me muero muy rápido ¿Por qué está tan... Te juro que cuando juego solo sobrevivo siempre? Yo, es que no sé Está muy difícil Ya no me sale semen No sé qué pasa Está muy complicado Dale Pero esta me promete que vas a sobrevivir Yo voy a sobrevivir ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a meter en una casa Me voy a quedar ahí Si llueve ácido ¿Y si es incendio? Bueno, si es incendio, soplo Mira, yo me siento aquí en el sofá de chill Y que pase lo que tenga que pasar No, pero es que mira a todos los que vienen No, no Nos van a bugear No, no, no bugean Que protejan con sus cuerpos Si sobrevive Carre Nos vamos a otro modo de juego Si no, apagamos stream Che, para, no puedo Blizzard Está bien, enciérrate, enciérrate Ok, ok Epa, estoy rodeado de minitas aquí, ¿eh? En la fúrgula ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Literal, ¿eh? Está como para pedirle lista esta, mira Tiene alas de mariposa Caray, caray, tiene 12 No, porque para registrarte Tienes que verificar el celu Y no creo que tenga celu con 12 años Eh, la pensé, la pensé Che, qué pesado ese que pone Carre, regálame a Barry Sí, es el que te he dicho Lo he hecho Chupa pija, ¿no podemos bañarlo? Sí, échalo a la mierda Lo que ha dicho Carre, ¿eh? Chupa pija ¿Cómo se llama el desgraciado? Chupa verga 3 AM, uy 3 AM Eh, grupazo, ¿eh? Grupazo, 3 AM Toma bloqueado 3 AM, me voy a coger a tu perro Ese es igual tuyo ¡Sobre vivo! ¡Bien! Ya podemos cambiar de modo de juego Jugemos uno, jugemos uno Que está bueno Va, por lo compro ¡250 robos! ¿Querés que lo compre yo? No, estoy bromeando No pasa nada Te compró un camaro Pero yo era por 100 robos Vale, el primero en llegar Le recibe subs Sí Oye, ¿y si no pasamos De la primera fase? ¿Cuántos subs? Si no pasamos nada Queda en empate Igual yo creo que voy a pasar, ¿eh? ¿Tú crees? Es que tú has practicado mierda Pero vos decías videocrítica No puede ser tan sensible No es su culpa A mí me afecta mucho ¡Ay, me morí! Ah, me parece Huele... ¿Sabes a qué huele? A cinco subs ¿Por qué cinco? Porque estoy por llegar al final ¿Ya? No, 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 mentira ¿Por qué me mata eso? ¿Cómo subo? Ah, te acabas de matar lo mismo que a mí Oye, ¿tú fumas vape? Pero es porque no son... No, ¿vos sí? No, pero es que tienes voz así como de fumar vape ¿En serio? Sí No, no sé cómo se sube Todo bien Oye, ¿me invitas a Argentina? Sí Quiero ir Pero vuelo pagado y todo Ah, sí, sí, sí No sé qué hay que hacer aquí Si querés lo hacemos a medias Es broma, es broma A medias Me va a coger aquí Me está invitando para coger Me paga el vuelo Me paga la estancia Me garcha No, no, no La puta que me parió Ya sé lo que hay que hacer, ¿eh? Ya te lo has pasado No me lo puedo creer No, no Este nivel es una mierda Bueno, gente Cambiamos modo de juego Se ha acabado el Tower of Hell Estoy re tinteado, boludo Igual yo estoy recuadrado, loco O sea, a mí me afecta más las luces que a ti ¿Cómo las luces? Porque yo abarco más espacio Tú eres más sneaky Ah, es verdad Skinny, ¿no es? Skinny, eso, eso What up, guys It's your boy Skinny penis Soy más sneaky Eres sneaky No, no, no No me estoy quedando atrás Es que la estoy jugando con ¿Sabes? Dinamismo ¿Piro cagoneta? Uy, voy, voy, voy ¿Juego cagoneta? Ah, eso ¿Qué significa juego cagoneta? Como que se rinde, ¿no? Como que... Claro Qué fuerte Como que te quedaste Qué fuerte ¡Alcánzame, puta! No, no, no paso, ¿eh? De la luz esta celestial Eliminate on Tower Sí, sí, yo me dejo llevar Pero es que soy tímido ¡Me caí! ¿Hasta abajo? Sí Bien ¡Vamos! Voy a pasar las luces de vuelta Para que veas cómo se pasan A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Ya las has pasado Sí, vamos a las luces ¿Tienes las luces? Voy, estoy llegando ¡Me las pasé! ¡Me las pasé, cari! No, pero... Pero bajé Porque soy humilde Es que no quería avanzar sin ti Oye, gente ¿Está caro el pelo? ¿O por qué la gente no trae? No entiendo Según yo, Tabara Capaz les gusta ser pelado Más aerodinámica Tú tienes buen pelo ¿Qué harías si te quedas calvo? ¿Lo aceptas o implante? ¿Consideras que tengo buen pelo? Sí, tienes buen... ¿Y si me quedo calvo? No sé O sea, probaría Si veo que me queda bien el pelado Me quedo pelado Y si no, me hago implante No creo que te quede bien el pelado ¿Por qué? A nadie le queda bien el pelado No, no puedo creer lo que acabas de decir Con todo respeto, eh A los pelados O sea, ¿tú conoces a alguien que sea pelado por gusto? Joder, no paso, eh ¿Toretto? Sí, pero a él se le cayó el pelo, ¿no? De la fuerza brutal que tiene ¿Cómo Saitama? ¿Cómo odio este juego de mierda, eh? ¿Y vos qué haces si te quedas sin pelo? Ah, no, yo... Turquía Primera clase de chill ¿Sabes? Implante, tuqui A Turquía Es que se hacen en Turquía los implantes Ah, se hacen ahí Sí ¿Tú has visto un turco calvo alguna vez? En la puta vida Yo voy al cotillón de acá a la vuelta y me compro una peluca Pero no Pero luego te tiran del pelo y qué Y si me tiran del pelo... Y se queda con la peluca en el lado Después... Después voy a tener que gemir Está facilito Pues juégalo tú, crack A ver si te lo pasas Yo el aire 1 ya me lo paso El aire 2 es el que me perjudica ¡Brother! Me cago en la puta Es que avanzo muy rápido, ¿eh, brother? Ay, yo también La concha de mi hermana Es que avanzo muy rápido Nos queda un minuto, ¿eh? No, no, nos fracasamos Sinceramente nos fracasamos Te vas a tener que cambiar el nombre de TikTok A carrera No pasa Tower of Hell Roblox 74 ¿Has buscado en Google Osos Maduros alguna vez? He buscado en Google Y... Y he hecho más Ah, qué fuerte ¿Suscripción pagada? Ahí me he muerto Tampoco tanto Pero ahora no sé Pero antes la página no se... No se cerraba, ¿eh? Tenías que reiniciar la compu Te lo juro Mira, el primero que llegue se rapa No, no, pará Es un montón ¡Qué reflejo, Dios! El primero que llegue Tiene que vestirse como su skin de Roblox Para un stream No, el último O sea, el último, sí, el último Listo, dale, dale Listo Yo tengo la ropa igual de mi skin de Roblox ¿En la vida real? Sí, sí, sí Yo es que no he encontrado una suadera cuadrada aún Pero la buscaré Capaz me compro una de AliExpress De esas que vienen acartonadas todas, ¿sabes? De calidad de mierda Y que se me quede así cuadrada como mi personaje Es buena esa, ¿eh? Ah, verdad, va a ser mi cumple Ahora vas a venir ¿Cuándo es? Si te invito Al Chuck and Cheese ¿Cuándo es? El 20 de agosto ¿Y qué vas a hacer? Va a ser temática 20 en el Chuck and Cheese O sea, Ben 10 Y nada más tienes que traer regalo y un Omnitrix ¿Pero qué es el Chuck and Cheese? Tengo el Omnitrix, ya Yo también tengo un Omnitrix ¿Cuál tienes tú? El original No creo que se consiga el original O sea, no el que te transforma en Aliens, me refiero Ah, sí, sí El de cuando... ¿Es el el chiquito? Sí Ah, vale, vale Sí, yo tengo el otro No, no, tengo el... Claro, o sea, tengo el más pete, digamos El del Ben nuevo, el Ben chiquito No tengo el Omnitrix ¿El más pete? ¿Qué es eso? ¿El pete es otra cosa, no? Claro, pero también se dice el más pete Como al más malo Ah, o sea, de mala calidad O sea, tú a alguien le pides un pete Y le estás pidiendo algo de mala calidad O lo otro Claro Ok Por ejemplo, tu mamá cada tanto me hace un pete a mí ¿Ves? Es que por estas cosas te digo Que eres muy violento tú, carajo, a veces Y no te das cuenta de los sentimientos de las personas Cuando dices las cosas, ¿no? ¿Qué es el Chuck and Cheese? ¿Me puedes decir? El Chuck and Cheese No sé, es como algo de pizza, ¿no? De animatrónicos Para niños petes No sería el niño y pete en la misma oración, la verdad No te lo recomiendo Niños de mala calidad ¿No? Oye, ¿vas avanzado? No No te veo Opa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tu servidor de mierda me hizo nocar Pero Me ha costado 250 Robux Epa He pasado, ¿eh? Cagaste ¿En serio? ¿Todo? Cagaste ¿Qué hago aquí? ¿Desaparecen, loco? Todo no, todo no Ah, llegaste ahí recién, pete ¿Cómo que recién? ¿Bestón? No, pues me acabo de caer ahora Claro O sea, yo ya estuve en la de los cuadraditos que desaparecen Sí Pero Es muy difícil esto igual, ¿eh? Fuera de joda ¿Cómo un nene de 12 años juega esto? ¿Quién sabe, loco? Es que ya nacen con esto, ¿sabes? En los genes Cuando la mamá toma alcohol en el embarazo Ya desarrollan habilidades No, no, no Sí, es verdad Mi mamá fumaba porro en el embarazo Sí, por eso eres tan chistoso, ¿no? Tan ocurrente Sí, nací así sin negronas ¿Tú fuiste prematuro? Sí, nací a las dos semanas No Era un puto homúnculo No, pero O sea, ¿normal? ¿Naciste a los nueve meses? No, no Nací a los cuatro meses Y me pusieron en Ecuador Imposible ¿Qué eres de avatar o qué? Hubieran muerto, ¿no? Soy azul Tengo el pito azul Pero no sé si es de avatar o de pitufo todavía Me ha quitado el chiste Para que no lo diga yo Así no duele No, nací bien a los nueve O sea, bien Acabo de tirarle bifas A los que nacieron antes Yo fui normal Qué bueno, qué bueno que nacieras Yo igual a los nueve Tranqui Qué bueno que nacieras Sí, yo Qué bueno que naciste Gracias ¿Por dónde vas? Esa parte es imposible ¿Vas bien? Esa parte es imposible, amigo Cerramos Listo Venga, tiró caboneta Venga, fuera Juego caboneta Juego caboneta Eso No pasa nada A ver, tú deja que la plebe se sacrifique Tú nada más ves avanzando así Oh, no se puede usar el shift mode acá No Ok, va Al principio son muy confianzudos Porque estamos cerca del inicio Pero tú verás como luego se la piensan, ¿eh? Mira, el Chuya ya ha palmado ¿Por dónde vas? No te quedas atrás, ¿eh? Yo ya estoy casi al medio Ah, pues te espero, te espero Listo Estoy acá donde están todos Ah, listo Perfecto Pues ahora solo avanza Y deja que ellos se vayan sacrificando Sacrifíquense Por favor Mira, ahora a la derecha O los mandas tú Les dices a dónde quieres que vaya Izquierda o derecha Mira, palmado Falta mucho ¿Cómo habéis llegado ahí? Ah, vale Por aquí lo tengo ¿Dónde estás? Sí, sí, queda Por eso al principio son muy lanzados Pero luego ya se la piensan Y los empujas Ay, me morí No No Pero revivo porque tengo Robux El que tiene plata hace lo que quiere Mierda, me morí otra vez Ey, espera No avancéis ¿Cuál era? Carre, ¿cuál es? ¿No querés que sabotee a alguien? Ah, vale Es por aquí Gracias, Hans Un ca... ¿A quién tiró? A este ¡Pum! Tira a alguien, tira a alguien Lo tiro, lo tiro ¿Cómo lo tiro? ¿Cómo lo suelto? Y sale a... ¡Chao! Hostia Y sale abajo, ¿eh? A ver, voy a tirar yo a alguien también A la Valerie A tomar por culo, Valerie Saboteada ¿Sophie? No entiendo ¿Por qué no me dejas sabotear a la gente? ¡Ah, sí pude! ¡Ah, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¿Sigo vivo? ¿Te crees que me has matado? Lo que él no sabe Es que yo conozco este truco Que es pagar para revivir Y estoy aquí otra vez Ey, espera Regresense, porfa ¿Cuál era? Estabas pataleando en el aire ¿Ew, cuál era? Listo, listo ¿Te has muerto? No, no Uno puso no Porque lo agarré Ah Gelita me cae mal A ver si la encuentra Ay, Gelita Mira, qué lástima Ay Qué lástima Qué lástima ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Qué? ¡Ah! ¿Estás vivo o no? No, no, no Igual puedes revivir Paga, paga Ahí está ¿Y ahora? Ya está Ahí estás De chill Es buenísimo Sí, lo puedes utilizar Para ver el camino, ¿no? Mira, ahí está Me la juego ¿Estás listo? Me la juego Júatela, júatela ¡Eh! ¡No! Espera, me la juego yo ¡Pum! 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 Lo he logrado, eh Como tres seguidas ¿En serio? Pero ya no me atrevo ¿Sí? Jugué cagoneta, gente ¡Derecha! ¡Iquierda! ¡Al frente! ¡Epa! ¡No pare, no pare, no pare! ¡Esa está, mazate! ¡No pare, sigue brillando! ¡Sigue brillando! ¿Para qué se agoteó alguien? Voy yo ¡Pum! ¡Delante! ¡Pum! ¡Delante! ¡A la mierda! ¡Pum! ¡Delante! ¡Me la juego, me la juego! ¡Derecha! ¡No! ¡Está muerto! Cae como un imbécil Voy a sabotear a alguien Así de enojo ¿Cuánto tiempo queda Para que perdamos? No, creo que es hasta que Consiga a alguien, ¿no? Toma, he saboteado a alguien ¡Félix! Yo voy a apurarme, eh ¡Muestra el camino, Félix! ¡Ay, no! Al frente, al frente Listo, listo Y ahora a izquierda, creo Listo, listo A ver, tenemos que llegar primero, eh Sí, sí Sabotea, tíralos para el camino, ¿sabes? Para ver el camino ¡Ah, es verdad! Claro, claro Los vamos utilizando Para ver cuál es el camino Ok, para, para, para Para que compro cinco sabotajes Yo también, yo también Estoy gastando la vida acá, eh Sí, sí, sí Te veo Estás lanzado Sabotea, papu ¡Bum! Buenísima, buenísima ¿Me permites? ¿Me permites? Dale, dale, dale ¿Me permites? Venga A ver ¡Tugui! ¡Uy! Lo mandé a la mierda Listo Por aquí Otro, otro A ver, a ver, a ver Con permiso Con todo el permiso Eva Pero primero adivino ¡Acá! ¡No! Apagar Danger Zone Entramos en la Danger Zone, eh ¿Qué es? ¿Cómo es eso? No sé, no sé Pero voy a sabotear Hay que conseguir el camino Cuanto antes Carrerista Lo siento, carrerista Lo siento, carrerista No, no Mira lo que le hago a carrerista Toma Ahora voy a agarrar a un craicista A ver ¿Un racista? Un racista Ahora voy a agarrar a uno que tenga skin de emo Que va a ser como un craicista Ahí va Lo tiro, eh Voy ¡Pum! Así, pues yo agarro a la Nayeli Toma por culo, Nayeli No, no Toma Toma, mierda Uh, ve, tira un viejo Guarda que tira un viejo Lo tiré, lo tiré Lo tiré ¡Pum! Venga, buenísima No, no, ya sin sabotaje Hay que jugársela Hay que jugársela ¿Me la juego? Júgatela Júgatela Una cada uno nos la jugamos, Ok Va, Ok Uno y uno Derecha Vale, izquierda Te toca No Chupame la verga Voy yo, recto Vale, te toca Hay que llevar a esta gente a la victoria, ¿vale? Derecha Buena, buena Vale, vale, vale Te toca ¡Recto! Gente, no se sacrifiquen Vamos nosotros Bien Izquierda ¡No! Para, no ganes sin mí No ganes sin mí No gano sin ti Esperamos, esperamos Me estoy gastando todos mis Robux Vale, voy yo Listo Nada, soy un crack Bien Soy un crack Voy, ¿eh? Te toca Al frente ¡No! Ey, no ganen No ganen Me toca Estoy listo Vale, te voy a llevar a la victoria, papu ¡Vamos! ¡Oh, sí la tiene, loco! Dale, dale Agarra el tesoro Agarra el tesoro Uy, qué bueno soy, ¿no? ¿Qué crack? Sos crack, ¿eh? Soy crack, soy crack ¿Qué crack? ¡No ganen ¡Sos crack! Un cracká